Puebla, el plan antihuachicol del gobierno federal desatiende los municipios de Puebla con mayor número de tomas clandestinas en los ductos de Pemex como San Martín Texmelucan, San Matías de la Lancaleca y la capital. En contraste, se enfoca en cinco regiones de la zona norte a pesar de que ahí es menor el registro de este delito. Según el último reporte de gobierno fácil, marzo de 2018, en la entidad hay 27 municipios vulnerables al robo de hidrocarburos. Sin embargo, el gobierno consideró al 18% venustiano Carranza, Jalpan, Psicotepec, Guau, Chinango y Aguazotepec. Además, en el caso de Puebla se ignoraron las estadísticas de violencia, delitos y hasta pobreza en los tres municipios principales donde ocurre el robo a Pemex y donde operan las organizaciones de huachicoleros. En su combate al robo de combustible se integra a siete municipios y dos de ellos no tienen registro de tomas ilegales, Tlacuilotepec y Juan Galindo. Municipios no incluidos pobres y violentos de 2017 a 2018. Los homicidios dolosos y culposos, robo a transportistas y hurto de vehículos aumentaron en los tres municipios con más tomas clandestinas. En San Martín Texmelucan registraron 300 tomas ilegales, un aumento delictivo de 64,9% de 610 a 1.001 casos. Y 60,4% de sus habitantes, que representan 91.162 personas, tiene algún tipo de pobreza, según reporta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con Eval. En un informe de 2015, Puebla es el segundo municipio con más tomas clandestinas y, en general, los delitos aumentaron 14,09%, de 4.582 a 5.228, y 40% de sus habitantes está en condición de pobreza. San Matías de la Lancaleca creció en las estadísticas de seguridad, con 52,30% y se reportaron en su territorio al menos 65 tomas clandestinas, mientras el 73,4% de sus pobladores tiene pobreza. Este municipio colinda con otros dos municipios de alta incidencia en tomas clandestinas Coronango, 57, y Santa Rita Tlahuapan, 55, y sobre seguridad en tres de los cinco municipios que registran robos a los ductos de hidrocarburos y que están en el Plan D. Combate de Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido la seguridad. Uno de ellos es Huachinango, que este jueves visitó el presidente de México para anunciar los apoyos que les darán a quienes calificó, huachicoleros de abajo, con diversos programas, para salir de la pobreza, pensión para adultos mayores, a personas con discapacidad, producción para el bienestar, para ayudar a los productores del campo. Para los jóvenes, dijo que estará el programa construyendo el futuro, tandas para el bienestar y el Sistema Nacional de Becas para la Educación. El análisis del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que los municipios con incidencia delictiva que no presentaron cambios son Jalpan y Aguazotepec. En contraste, Venustiano Carranza tuvo una baja de 31,50% al pasar de 38 a 26 delitos. Solo Xicotepec tuvo un aumento al pasar de 56 a 89 casos violentos que representan un aumento de 58,90%. En materia de pobreza, los tres municipios con más incidencia son Venustiano Carranza, Jalpan y Tlacuilotepec, con un 70,6%, 22,639 habitantes, 75,0%, 10,202 y 73,3%, 14,643. ¡Suscríbete!